La verdad es que para nosotros había sido un buen acercamiento, el trabajo en equipo, habíamos logrado sentarnos con la mesa del sindical a poner puntos a trabajar, a puntos a definir y todo lo que veníamos hablando y que ellos solicitaban. Pero bueno, parece que no fue suficiente y decretaron el paro. ¿Dónde se rompe la reunión? No, no, la verdad que nosotros salimos, firmamos todos el acta, estuvieron ustedes por ahí algunos mirando. La verdad que no había ahí hasta ahí ruptura, sino un corte en el diálogo hasta el viernes, o sea, un cuarto intermedio sería hasta el viernes, donde nos íbamos a juntar, algunas cuestiones que pidieron en particular, y nosotros nos quedamos en chequear, en dialogar y poder cerrar el viernes. ¿Esto pasa a esa planta que también se informó en la jornada de ser inclusa en el sector educativo? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos auxiliares, personal operativo en las escuelas que estamos haciendo todo el trabajo para hacer las fases a plantas correspondientes y eso es lo que se estaba hablando en función de las horas cátedras que tenemos hoy en el sistema. Era una posibilidad también que suceda lo que sucedió, ¿no? Porque el acta decía que tenían que ir a consultar a las bases, a las otras seccionales. Ellos lo pusieron cuando se habló de sostener el tema del no paro, que ellos, si bien no podían definir en ese momento, iban a consultar a las bases. Ahora con este paro declarado de tres días, ¿cómo queda la jornada, la reunión de viernes? La verdad que tengo que definir con el ministro de gobierno, porque ayer terminó la reunión, salimos todos y ahora, esta mañana entré con este trabajo, así que por ahora me tengo que reunir con él, que también se reunía con los gremios ahora, con otra parte del gremio, para ver cómo seguimos este trabajo. ¿Cuál sería su postura? Y creo que con un paro se corta el diálogo. Esto es la definición clara que uno tiene cuando está abriendo una paritaria y sale un paro. Es lo único que tengo ahora como firme que es así, real. Gracias.